Dedicaste a decir mentiras y a tomar vallas finas que no te hacían nada bien pues querías dormir y ya no podías No, 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 no Tiempo pasó algo pronto pero nada cambió El sentido de tus pensamientos y tus manos ejemplos Quería que te ponía a cambiar pero mi meta no la pude lograr Aquí estoy perdiendo un gran amor Y no te puedo encontrar, no puedo escapar, quiero tenerte amor No, no, no No, no, no Y aunque sea demasiado tarde no creo que pueda olvidar Todo el tiempo que he vivido a vos no creo que no pueda olvidar Nunca más Solo me queda a pesar de lo que he vivido Porque el tiempo que va a llegar no me va a gustar De volver a estar con vos De volver a estar con vos Te volveré a hallar Pasaré toda mi vida pensando en vos Ya no tiene caso, no, no puedo tenerte a vos Ya no puedo entregarme a nadie más Volviendo a perder mi segundo con tu vida Dios está como testigo que no puedo encontrar tu amor Y con un revolver en mi cara voy a olvidar el dolor ¡No, no, no! El dolor Hoy aunque sea demasiado tarde no creo que pueda olvidar Todo el tiempo que he vivido a vos no creo que me pueda olvidar ¡Nunca más! Solo me queda pensar que no puedo vivir sin vos Porque el tiempo que va a llegar no me va a borrar de luz Te volveré a andar con vos Te volveré a estar con vos De volver a estar con vos, de volver a estar con vos, de volver a estar con vos.